yo no veo la necesidad porque tenemos que llevárnosla para la casa que ya no salimos de ese chicharrón pero cual chicharrón es familia mía y si a mí me da la gana de tenerla allá yo me la llevo vaya a mamarla aburre y vuelva oye pero si fuera cualquier cosa porque le echaron de la vecindad porque le echaron de la vecindad en cual vecindad en la vecindad del chavo del ocho yo no le veo ni gracia ni broma a la que tú la estés tratando así porque la mamá del papá o la mamá no se hace cargo de ella porque no están porque no están que no están económicamente para aguantar las pocas comidas que se mamá que va pero si te doliera pero tú metes algo en la casa si toda esa vaina la compro soy yo pero si no te importas a mí me da la gana de buscar el tiempo que quiere estar ya va a estar pero tú la compras lo que te digo o sea un mes va a durar pero ahora va a durar como con una semana como mucho pero tú no metes nada ya no meto nada ya es mantenido el abran ese día habrán durante las 3 de la mañana pues a las 3 de la mañana me meto orina o habrán ratando el cucayo la igua madre esa tenía hambre ni la salsa dejo siquiera el día siguiente para el calentado tenía hambre cruzadora de por esta yo no me voy a llevar por aquí yo no me la llevo yo me la llevo juntas y cruza por aquí no me interesa no me interesa y eso no te importa no me traigo habla todo lo que quieras hablar con ella yo no te repito yo no voy a llevar yo no me la llevo y ya ahora si tú eres un manteni es que no tienes que estar hablando no ponle botella de agua ya ve 3 se me trae un 1 a mi también que chablan cule pesado buenas ¡Primen! ¡Jajaja! 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 no está a pesar que no vas a ir en el carro no te va a montar pero hasta el imposible como una jarepita que no hay comida ahora que lleguemos se hace el vuelo pero tengo que yo tengo como media hora que no como media hora ya no hay que comer tanto, estoy en exageración oh my god bueno vamos pero yo quería ir adelante adelante como aquí vete vas a ir aquí me escondo ahí, me escondemos si, 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 no te va a dar cuenta, no te vas porque te vas y listo unos momentos después ahora ya viene, no compro ni agua ni compro nada tu puedes creer o ni agua venden allá mi hija pues donde traes agua si que no, por lo duro que tu eres eduardo no había agua de acuerdo que tu mamá tengo una bolsa de agua tu ahí hay y no me rato a la otra aquí así ya trajimos rápido antes que el que me escuche mejor ya le dije que se fue de atrás tu carro si yo le dije que cogiera un taxi este carro que esta aguantado elco anda mal oye se senta el carro duro ay mi madre esto no va a subir, ay que pasa mierda si el carro no tiene fuerza eric que será vale mierda mira mira es para atrás ve anda para joder voy a cogerlo con el pulso para ahí anda no vale que será no, 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 esta pesado madre que no se porque no juega mierda mira mierda la calle pero no te metes por aquí hombre ah si yo me metes por allá mamá no va a cubrir leche la mía pues si buscándole la vaina más difícil no te metes por aquí mismo está deslizando como que cloche no sé ahora tiene que ser dinero otra vez guardado a lo mejor aquí hay flecha la mía pues este carro para más guardado que para un lado guau ultimamente que bien que paso no joder pero no pueden ver nada como no manda como que no manda chino tiene un freno abajo hasta aquí mierda mierda que se manda se dieron los amortiguadores no es como esta esa navajita cuando estaba metiendo la vaina el carro es de vacío el carro es ahora que estaba el picheado no es la que se cayó la tierra a su pecho que ella trata de yo no se lo hacerle hacia el carro para ver vamos a hacer la suspensión y como está frenada ni acepta vamos a llevarlo rápido donde te quiero mira que va a dejar varado pero que carro va así mierda no joda hola car ese huey pero se pichó no se pichó esta bomba ay por aquí lejos llamase para esta jungla es que porque el carro no está pichado lo que tienes, tienes amor, tú, bajito de tabaño Keila, buena chica, eh fíjate Keila, estamos de la balinera estamos de la balinera, Keila que le se abrieron la balinera y entonces se abrieron la balinera, María que es eso que está pasando aquí la urina, la verdad que me tengo que ir a todo que se va no jodas que se va a estar en el pincel ¿por qué? y sale de esa banda no jodas, que vas a dar el carro y yo pensando que se había pillado en verdad y mirale la comida gran la próxima vez que me digan una dime que yo me llevo a porque no jodas te digo yo no la quería llevar yo te dije a la familia hay que apoyarla a la familia hay que apoyarla que se vayan para la casa que gracias a Dios yo compré como 10 bultos de arroz que eso aguanta para la semana yo no comiaste media hora venía a luchar mira pero acá correte para el centro porque el carro va así ya como voy a ir esta f***s se ha voltado que te vayas ya 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 ¡Suscríbete!